Terrible Evolution Corporation Los favoritos del town Este es para que se la cante el oído Los carros inquietos te atracan de nuevo Siento tus manos rozándome Siento mi piel erizándose Este es para que se la cante el oído, brother El volver a amarte ¡Ay, tú lo vienes! Somos en el cuarto disfrutando de un encanto ¡Ay, qué rico! La fantasía que tenía de hacerte mía Solo su placer juntándose por nuestros coros Y que bello es tu querer amanecer amándote Este es tu momento, mami Amándote ¡Ay, qué rico! ¡Oye, esa vaina, hombre! Y me decías que yo era en tus días Yo soy brillante, lo más importante que no existía Y me hablabas de las cosas que en tu alma Me hacían sentir cuando te entregabas Del momento en tanto en la casa Del momento en tanto se la canta el oído Y no es muy fácil hoy mirar Tu rostro y pensar Una vez fuiste tanto y tanto Dentro de mí ¡Que se sienta la salsa! Y no es muy fácil hoy creer ¡Qué rico! La falsa traición que tú decías, sentía y vivía En tu corazón ¡Oye, eso mío te lo pone el forte! ¡Locos soñadores! ¡By Show Corporation! Pobre tonto en el amor Dabas caricias que eran mentiras Mientras yo te daba hasta la vida Creyendo hacerte feliz ¡Ay, qué rico! Tonto en el amor Caí en la trampa de tu hipoteca ¡Ey, Che y el Big Loco! Mientras yo sola esperaba ¡Salsita pa'l corazón! Tener estar junto a ti Tonto en el amor ¡Y una big chance! ¡Ay, tú! Tomarme solo un cigarro antes de dormir Desearte y no tenerte junto a mí ¡Dile, dile! La dicha y la felicidad las conocí por mí ¡Mañana es ritmo! Cuando me besabas y te fundías en mí ¡Ay, tú la big chance! ¡Tú la big chance! El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás ¡Ay, dile, dile! Dicen que el tiempo borra todo ¡Qué rico! Mas yo sé que no podrá borrar las huellas de este amor Tu silueta que me hacía ¡Cántasela, mami! ¡Cántasela, mami! El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte ¡Cántasela! De ser el dueño de tu amor ¡Salt! ¡Salt Corporation! ¡Ajá! Te asombrarías de saber Que aún te quiero ¡Ay, qué rico! Que sigue siendo el objetivo de mi vida ¡Dile! No ha habido nadie que te arranque de mi alma ¿Qué más, qué más? Porque mi mente sigue intacta Tu recuerdo Extraño tanto aquel amor Que tú me dabas Que se sienta la salsa Que ya mi vida Que se sienta la salsa Sin tus besos ¡Ay, tú me lo dices! Quizás porque eres la única ¡Bombi! Para que te puedas Me ha dado así Y he abandonado la búsqueda De alguien que me haga olvidarte a ti ¡Que viva la salsa, coño! Quizás porque eres la única Que vive aún en mi corazón ¡Que viva la salsa, coño! Tener la oportunidad De reconquitar tu amor ¡Oye esa vaina, oye esa vaina! Tú sigues siendo La única ¡Oye eso, loco! Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquellas cosas Que el tiempo Este es el momento No lo vi Hay pisa y chis Se la canta en el oído Aún están presentes Aún siguen latentes Tus recuerdos En mi corazón ¡Dile! Va a ser imposible Sacarte de mi ser ¡¿Qué más, qué más?! Llevo grabados Tus deseos en mi piel ¡Que se sienta! Y en cada parte mía ¡Que se sienta! Y en el silencio más profundo Escucho tu voz ¡¿Cómo?! Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás atada sin saber A mi suerte ¡Ay, qué rico! Es que mis sueños Están siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo ¡Que viva la salsa! ¡Ay, amor! Me haría todo por tenerte hoy ¡Junto a mí! Olvidar el pasado que nos separó ¡Oye lo que viene por el mismo! ¡Ay! ¡Qué rico! Si hay algo que no sé evitar Estando solo Es tu manera de insinuar Me vuelve loco ¡Ay! Si hay algo que me gusta en ti Es esa forma de decir Amor hace más frío aquí Del que soporto ¡Cántasela, brother! ¡Cántasela, brother! Si hay algo que me hace temblar Como una hoja Es cuando luego y sin querer Rosó tu boca Te siento cerca a respirar Tu aliento para mí es vital Por Dios te juro que sufrí Soy poca cosa No puedo prescindir de ti No puedo imaginar perderte Porque si algo es importante en mí Será mientras pueda tenerte Como ahora Siempre Hasta que llegue la muerte Como ahora Siempre ¡Oh! ¡Estúpida! ¡Que viva la salsa cita, no! ¡Tú la dices! 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 ¡Yo fui estúpida también Estúpida como nunca Amándole al espejo y no A la persona justa ¡Ay! ¡Tú la dices! ¡Tú la dices! ¡Quiero mandar un respect! ¡A Pac-Man o Dick en el área! ¿Qué es lo que es? ¡Es Bar de Bar de Valucho! ¡A la persona justa, no! ¡Viva la salsa! ¡Tú la dices! 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 No quieres arriesgar, entre poesías soñando Que se sienta la salsa Despertar, sentía por ironía Que se sienta la salsa Se atrase a volar muy alto, para tocar el suelo Y que estúpida te ves, siempre con excusa Si estás tú de frente al espejo y no, con la persona Dile, dile Que por estúpida te ves, si estás tú de frente al espejo Si estás tú de frente al espejo y sabes que a mentir Mientras, te mentirás siempre y te engañarás siempre Si estás tú de frente al espejo y no, con la persona Y por siempre, ha llegado el momento Que le digas, no siento así Que le digas, no sé, no sé, no sé, no sé Oye esa vaina, tú le dices así No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Ponte más sabroso DJ Sabe si hay que piensas Ponte más sabroso DJ No sé, no sé, no sé, no sé, no sé de extender, todo es mucho más quisiera devolver, para poder seguir, para poder seguir será importante, con el apacitar con mi conciencia, el bien por encima de todo como esencia, para poder seguir, para poder seguir y que me entiendan, seré yo luz como pan, por referencia, el momento de su lo que anda bien duro, yo daré la letra para que me entiendan, voy a lo que no para tanto de amor y censura, que maldita ricura, llego a creer, que dudas, que en mi, yo sé que no soy, un tipo de amante perfecto, soy en verdad, el gran ideal, de tus sueños, yo puedo equivocarme, como todos los demás, y lo acepto, pero cuando se quiere, con el alma de verdad, se olvida en los defectos, que se sienta la salsa, que se sienta la salsa, que se sienta la salsa, Mardi, perdóname, porque de mejor manera, no te he dicho que te quiero, pero el tiempo y la distancia, ya me han ganado la batalla, perdóname, porque mil veces, mis cúpidas te han fallado, que viva la salsa, que viva la salsa, que viva la salsa, me estrellaron en las curvas de otro juego solitario, porque el amanecer, de nuevo me sorprendió, queriendo acariciar el cielo, en otra pie, en otro lecho, que viva la salsa, coño, de escapar del bajo instinto animal, este amor me dejó, sentimiento fatal, arañándome, perdóname, no, no, no puedo jugar, no puedo robarte, la felicidad, no puedo vivir engañado, si todo lo tengo a tu lado, perdóname, Tenía la expresión abierta y clara, y el corazón en plena primavera, su amor por todo mi vida, perdóname, perdóname, Maldita Mari, la sigo amando, DJ, La noche le prestó negro a su pelo, Maldita Mari, la sigo amando, DJ, Esmeralda su mirada, Cántasela, Mari, cántala, El fuego de su aliento se clavó en mi pensamiento, y después me fue imposible ya olvidarla, Por lo que has hecho, yo quisiera despreciarte, tener valor para poder llegar a odiarte, pero mi corazón es embustelo, y miente para no, La que viene tiene que ser mejor, tú le dices así, ¡Ay, Dios! ¡Oye, Dios! Cántala, así te la sabes. ¡Cántala, así te la sabes! ¡Cántala, así te la sabes! Mi alma destrozó y comprendí, que útiles corren, que fácil estaré. ¡Que se sienta la ricura! 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 Aunque te falte, aunque te falte, porque junto a ti por siempre viviré. El sueño que busqué se me espujó, ¡Sigue la ricura! Y solo conseguí desolación y en esa oscuridad, ¡Oh, cuánto te extrañé! Con mis preguntas aún sin contestar En la distancia vi una luz, una esperanza Algo que el destino una vez me dio Una vez me dio Y hoy sé que volveré a rescatar tu amor Y encontrar la paz Debes comprenderme Aunque te falte Por ti por siempre viviré Y al mismo tiempo descuide Y la valoré estando ausente Y al volver los rostros todos sonreirán Que el tiempo me ayude a conocerte Por ahí mismito DJ ¡Ay, Dios! ¡Qué rico! ¡Ay! Usted Mejor amiga que su convidente Usted También Mi amor de siempre Mi quietud perebre Usted Usted sin darse cuenta Pone sal en mi herida Cuando me habla emocionada Que está enamorada Que está enamorada Y de repente siento celos Me doy cuenta que la quiero Me doy cuenta que no puedo más Besarla en la mejilla Quiero besarle la boca Y ser el dueño de su vida Quiero amarle en exclusiva Por el resto de mi vida Y sentir que es solo mía ¡Dile! Exclusiva 20 días Exclusiva 20 días Exclusiva 20 días Yo soy tuyo nomás Mi tuyo nomás Ya no me cuente más Porque usted Porque usted querida amiga Me está escarbando la herida Por un puñal de sal Usted Usted sin darse cuenta Pone sal en mi herida ¡Dile! Cuando me habla emocionada Que está enamorada Que está enamorada Y de repente siento celos Y me doy cuenta que la quiero Me doy cuenta que no puedo más Besarla en la mejilla Quiero besarle la boca Y ser el dueño de su vida Quiero amarle en exclusiva Por el resto de mi vida Y sentir que es solo mía Exclusivamente mía Exclusiva 20 días Exclusivamente mía ¡Qué rica la salsa! ¡Ay! ¡Oye lo que viene! ¡Sigue Mardi! ¡Sigue Mardi! Entra con el hombre del maletín Tomaron su sangre Es de pa' todas las solteritas Que están en el aire y viene a esta baila Y ella por aquí Es de pa' todas las solteritas Que están en el aire y viene a esta baila ¿Qué hace aquí con él? Si ella siempre fue tan fiel ¿Y por qué estará llorando? ¡Dile! Mesa firme ese papel ¡Ay no! Y ahora ella es soltera de nuevo ¡Mapi! Y ahora ella es soltera de nuevo Y ahora ella es soltera de nuevo Soltera y sin concomiso Y dando todo su amor Solita quedó El destino así lo quiso Y ahora ella es soltera de nuevo ¡Dile! Y al quedar tan sola Y ahora ella es soltera de nuevo Y ahora ella es soltera de nuevo Y ahora ella es soltera de nuevo Ha terminado la unión ¡Que viva la salsa! Y sueltos están los lazos Y roto su corazón ¡Que viva la salsa! Y algún día encontrará un nuevo amor Para decirle Te quiero, te quiero ¡Que viva la salsa! Y ahora ella es soltera de nuevo Conservo una foto ¡Está loco! Un abrigo roto ¡Bardi! Y varios te quiero ¡Esto! ¡Bardi! ¡Ve! Parece mentira Pasaron dos años Y no me hizo falta Retrocede ¡Ay tú lo ha dicho! ¡Ah! Vive, vive, vive Lo que quieras Sube todo cuanto puedas Que te espera de abajo ¡Que viva la salsa, coño! Vive, vive, vive Cara dura Tú te pierdes la ternura De mi amor profesional ¡Oye esa baila! Sube todo conmigo Cada instante ¡Ay! Cuando yo sentía frío Me abrigaste Cuando en sombras me perdía Me alumbrabas tú mi vida Se siente el amor Se siente el amor Con el paso de los años de peregría Tan seguro estaba yo que te tenía Se siente el amor Gracias a ti tan engañado Cuando vi que tú faltabas en mi corazón Ay, qué dolor Tú me pusiste a prueba Dile, dile, dile Logrando que entendiera Por ti yo vivo sin ti Yo muero Tú eres mi nariz y también comienzo Eres sol en la mañana Luna, y en la madrugada Eres toda la creación Yo soy tú, te beso ¡Que viva la salsa, coño! Oye, esa guayda Y tú le dices Te veo en la calle ¡Mami! Nuestra mirada se tropiezan Y se asustan Y en un instante se acarician Se disfrutan Y se alejan después Con disimulo Es siempre contigo Y esa mujer Que no conoce En mi brazo Los dos suplentes Que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo ¡Dixie! Por no estar solos Y aún me quema la memoria De tu abrazo De la pasión De cuerpo a cuerpo Nos cantamos ¡Y me la paso! Deseándote ¡Dixie! Cada día, cada noche ¡Deseándote! Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo en mención ¡Sigue la salsa, sigue la salsa! ¡Deseándote! 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 Para sí mismo Como estás tú deseándome ¡Deseándome! ¡Deseándote! Y la farsa de otros labios Saboreándome ¡Mami! Saboreándonos Tan lejos y tan cerca ¡Oye lo que viene por el vivo! ¡Ahí! Sound Corporation ¡Que riga la salsa! ¡Que riga la salsa! ¡Almate la mente! Este amor que tú me has dado Amor que no esperaba Es aquel que yo soñé Va creciendo como el fuego La verdad es que a tu lado Es hermoso dar amor ¡Oye eso! Y es que tu amada amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor ¡Que rico! Este amor siempre sincero Sin saber lo que es el miedo No parece ser real Que me importa Que me importa haber sufrido Si ya tengo lo más bello Que me da felicidad Y en un mundo tan ingrato Solo tu amada amante Lo das todo por amor ¡Ay tú la atención! Amada amante ¡Que rico! Amada amante 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 Hoy yo tengo base por bola potón Nada más puedo pensar en ti, mi amor, la distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día volverte a besar Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y alzar, mi forma de llorar Solo tú, sabes a dónde voy, solo tú, sabes muy bien quién soy Piano que acompañas mi tristeza Siempre que te escucho pienso en ella Porque con tus notas me alimentas La esperanza de que vuelva Ya no fue a tu lado que bailamos Ya a tu lado nos enamoramos Con tu magia hicimos el milagro Pero en algo hemos fallado Dímelo piano Dímelo piano Ya viva la salsa, ya viva la salsa coño Tu música me acerca más a ella Me hace recordar cosas tan bellas Sigue sonando Si esta está rica Oye lo que viene por ahí mi mitad Si ve Es tarde en la noche El amor está en su mundo Tu me miras sonrojada Y acaricias tus cabellos ¡Ay qué rico! Tu la señora decente Yo el labrón de cariño Tu que me robas la calma Y el que te espera en casa ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Mami! Tu Mi amante, amiga, tu ¿Y cómo le dirás? ¡A él, a él! Que tú me fuiste infiel ¡A él, a él! ¿Estás loco, Mardín? ¡Estás loco, Mardín! ¡Estás loco, Mardín! Si te preguntan Si andamos juntos Dile a todos que soy Amigo y punto Si te insinúan que yo Siempre he vivido entre dos Te pido mucho y no soy Nada seguro Deja que se imaginen Que hablen de todo Que nos juzguen si quieren Y vamos Nosotros Que alboroten el aire Que suene Venden mi historia Cántasela Intentimos amarnos ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¡Ay, no! Si te preguntan ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué te ves tan feliz? ¿Cómo has cambiado? ¡Qué rica la salsa! ¿Creen que ha sido por mí? Ya empezarán a destruir ¡Tú le dices, sé! Yo lo conozco ¡Tú le dices, sé! Tú ten cuidado ¡Mami! 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 Deja que se imaginen Que hablen de todo Que nos juzguen si quieren Y vamos Nosotros Que alboroten el aire Terrible Evolution Corporation Los favoritos del town ¿Qué importa? ¿Qué importa? Oye lo que viene, loco ¡Ay, no! Maldita amor Y la siga amando Focó Volver conmigo Yo tantas veces Te metí Abandonar el nido Que nada más Hermano Que cien volando Nadie sabe lo que viene Hasta tu Maldita amor Y te sigo amando, loco No te vas No te vas nada corazón Yo soy el mismo Y sigue igual Porque mi amor Este es tu sitio Y a mí me sobra la realidad Que a nadie más podría amar Y hoy después de tantas lágrimas De hacer locuras sin pensar Yo sigo aquí Estoy aquí Esperándote Con los brazos abiertos Con el orgullo Y como siempre tuyo Solo tuyo Esperando Que rico Para empezar de nuevo Que viva la salsa Que viva la salsa Que me queda Pero juntos corazón Oye lo que viene Oye lo que viene Amiga déjame decirte Todo lo que siento Que ya no puedo más vivir Con este amor secreto Amiga muero sin tener El beso de tu boca Oye esa baila Soñando el roce de tu piel Amor Dile, 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 dile Amiga yo le siento Seos hasta el propio mundo ¿Y qué? Conmigo es un amor voraz Que crece como el fuego Si creo que antes de nacer Te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser ¡Ay, dice así! Que locura enamorarme yo ¡De ti! ¡Mumí! Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo Te quiero Te quiero Y tu amor Tiene otro dueño ¡Ay, no! Que locura enamorarme yo ¡De ti! Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz Y mi voz Tiene tu nombre Enredado ¡En mis amores! Tú Cada vez que te he visto llegar Al ver Al ver que no te ibas a quedar Decidí No dejas caer sin compasión No dejas caer sin compasión Miras con desprecio tanto amor Y Que se sienta, que se sienta Acabe esta locura de una vez ¡Oye esa baila! ¡Díxen! No vas nunca más aquí Una vez más ¡Tome! A ti Curando las heridas de este amor ¡Díxen! Que daré ¡Dile, dile, dile! A ti ¡Qué rico! Llorando nuevamente este dolor ¡Oh! ¡Ay! Ahora tengo que aprender Que se sienta la ricura Lo que es vivir Que se sienta la ricura Si no estás ¡Bardín! ¡Está loco! ¡Ay! ¡Bombo clara! Esta se la tiene que saber No quiero escuchar bien Yo no sé esa baila Quiero que se escuche bien Dura esa baila Solo quiero que vuelva ¡Fulo! Que se sienta la alegría Que se sienta la alegría Quiero que la canta bien Dura esa baila Dura esa baila Dura esa baila ¡Está loco! Dice así Que bello es amarte así Que suerte es tenerte a ti Escuchar tu voz Oh, junto a mí Todo el tiempo que estuviste aquí Y nunca te vi Y la luz de amor brilla Vardiente en tu mirar Que si no fui Que si no fui Nunca te vi Nunca te vi Y hoy te siento Muy dentro de mí Esta llama de amor Solo la enciendes tú Como extraño de tu rostro Bajo el cielo azul Tú el que sabe de esto Se lo quiere escuchar Que no lo ve bien duro Que si no fui Nunca te vi Que se escuche bien duro Y hoy te siento Muy dentro Que se escuche bien duro Y pensar que hoy No me pensaré Ay, no Aquí donde Una vez tuve un amor Que era mi vida Así como me ves Yo la tuve que olvidar Con el alma hecha trizas Maldita amor Y la sigo mando Siento que Con el tiempo El corazón Cierra su seriedad Cuando un amor Dice adiós Pues que el mundo Se acabó Uno se cura Yo te juro Amigo mío Que uno se cura Uno cae y se lastima Se destruye Y se cancina Se deprime Y se aniquila Se atormenta Sin medida Pero se cura Uno se cura Te aseguro Amigo mío Que uno se cura Uno llora Y se lamenta Una rabia De impotencia Se maltrata De existencia ¡Uy, no! ¡Quién de la cabeza! ¡Eh! ¡Pues segura! ¡Salsa! Uno se cura ¡Oye esa baila! ¡Eh, tú la dices! ¡Tú la dices! ¡Tú la dices! ¡Tú la dices! Una noche Después de un concierto Tú reinabas detrás De la barra Del único bar Que vimos abierto ¡Qué rico! Cántame una canción Al oído Y te pongo Y te pongo Un pobata ¡Qué rico! ¡Qué rico! Con una condición Que me dejes abierto El calcón De tus ojos De gata ¡Oye esa baila loco! Loco por conocer Los secretos ¡Dime! De tu dormitorio ¡Ay, no! ¡Ay, no! Esa noche canté Al piano del amanecer Todo mi repertorio ¡Ay, no! Los clientes del bar Uno a uno Se fueron marchando ¡Que se siente la salsa! ¡Que se siente la salsa! Tú saliste a cerrar Yo me dije Cuidado chaval Te estás enamorando ¡Cántasela fuerte, loco! Luego todo pasó De repente Tu dedo en mi espalda ¡Cántasela fuerte, loco! Dibujo un corazón Y mi mano le... ¡Que se sienta, que se sienta! ¡Que se siente el amor! ¡Tú lo dicho! Caminito al hostal Nos besamos En cada parola Era un pueblo con mar Yo quería dormir contigo Y tú no querías dormir sola ¡Tú lo dicho! Y nos dieron las diez Y las once Las once y las una Las dos y las tres Y de sus dos a la noche Se nos encontró la luna ¡Que se siente la salsa, coño! Suéltate, Nefi, suéltate Cántasela, brother Cántasela, brother Gotas de lluvia ¡C混oma! No es el rocío ¡Qué más! Las líativas que vienen Del corazón Gotas de lluvia No es el rocío AC連 términos Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Pudiste haberme dicho que Que no sentías nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial Que rica la salsa La cambia y todo tiene que Que rica la salsa Una aventura fue para ti Y fácilmente no en tus redes caí Un trago amargo que de ti recibí Ahora no sé, no sé qué será de mí Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío Gotas de lluvia Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Quisiera saber, saber por qué se escapó De mis brazos toda la felicidad A toda máquina corriendo voló No ve como ella se desapareció No le importa, no le importa No le importa que yo sintiera dolor Gotas de lluvia, no es el rocío Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío Déjate llevar por el ritmo El alma azul que me calentó Otoño dice que con el frío llegó El alma azul que me calentó Otoño dice que con el frío Boli de cuba libre El frío llegó Poco a poco Me fui quemando sin respiración Sin una explicación No hay lamentación El mondoro No tiene color No law El alma azul que me calentó Otoño dice que con el frío llegó Oye esa vaina, seguimos para Maforte, seguimos para Maforte, tú indica. Hoy los vecinos me dieron permiso hasta los mil. Hoy los vecinos me dieron permiso hasta los mil fuertes, tú dan el volumen de esa vaina. Cotas de lluvia, de mi valor, que yo quiero saber la forma de la vida. Maldita amor y la siga mando. Cotas de lluvia, cotas, 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 no fue el rojo de la revolución de la vaina. Gracias por nunca decíme no. I love you. Por Dios que yo te amo como un papá flor. Pocón. Síntalo. Ya me puse sentimental, ya me entró la cuecada. Pero te habla claro. Corporación. Forte. Hay que ser agradecido en vida. ¿Sabes cómo? El que habla mal de Barney, alante de mí, está mal conmigo. Semilema, bro. Yo no creo en nombre ni en sobrenombre, bro. Muchas gracias a todos los que lucharon atrás de parte a parte por luchos. Gracias a todos los que lucharon atrás de parte a 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 parte Gracias.